Que todo concepto se entere que amo a Leticia Padilla Solís Que todo concepto se entere que te amo Te amé más de lo normal y pensé Que nuestro amor era infinito Como el universo y hoy Se reduce a un verso, no sé Ni dónde ni cómo estaré ahora Que te has ido, mi corazón Se fue contigo, no sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día Me hiciste feliz Pero es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo, sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí, me obligo a vivir Y no sobreviviré Y no sobreviviré Mi recuerdo, sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti La vida después de ti Y no sobreviviré Y no sobreviviré Lo que un día fue Me hiciste feliz Y no sobreviviré Mi cuerpo, sin tu recuerdo No es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo vivir sin ti La vida después de ti La vida después de ti Es un castigo sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo, sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí, me obligo a vivir Y no sobreviviré Mi recuerdo, sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti La vida después de ti